Tantos Toluca, no hay Tigre, no hay Monterrey, por Azteca, por Azteca 7. La mejor cobertura. Sí, de hecho, este... Sí, se nos peló todo. Qué bueno que nos eliminaron porque si no, no hubiéramos venido a Azteca. Sí, sí, sí. Y a nosotros conviene que vengan por Azteca. Claro. Se nos peló completa la final. O sea, fue como morir riendo. Morir feliz. Morir feliz. Exactamente, exactamente. Usted me entiende después de que besó a la muerte en algún momento. No, no he besado a la muerte, todavía no. ¿Ah, no? No, no, no. ¿No me dijo usted la vez pasada que...? No, no, aún no. ¿No? Todavía no. Porque no ha querido. La muerte. Ah, canico. ¿No ha querido? De veras. Yo sí. Ayer era fácil ocultarlo ya. Ellos siempre ven el programa, son fans. Pero ella dijo que no le dio un beso en la boca, que fue en el... No, pero acuérdate que después... La repetición. Ahí está la... Bueno, él le dio un segundo beso y ahí ya fue en la boca. Ah, sí, me cayó. ¿Te cayó? Sí. Ya ni me acuerdo, fíjate. No, ahí están las fotos. Bueno, regresemos con eso. No, 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 yo estoy más interesado en este momento en el manual de los periodistas argentinos para el mundial de Rusia. Ah, sí lo vimos. Dice, ¿qué te parece más interesante de todo? Sí, me parece. Cambiaron las cosas y nosotros cazábamos elefantes y ahora cualquier mujer te mangonea. ¿Eh? Cazábamos mamuts y ahora cualquier mujer te mangonea. ¿También se da aquí? Claro. Hay que ser selectivo con las rusas. Sí, sí. Yo lo veo como un manual exactamente por ahí. No, no, pero aquí ustedes también quieren que uno sea así como el que lleva la situación y ya cuando se gancha la relación la quieren voltear. Bueno, pero ya es esa parte. Y ya luego dice... Yo digo, pobrecito, por los mandilones. Ya, qué gancho. Ahí dice aparte. Te compadezco. ¿Qué hacer para tener alguna oportunidad? De hecho, yo les escribí esto. Ah, no es cierto. ¿Usted fue el del manual? No, no, no. No, porque si yo hubiera sido el del manual, yo les hubiera puesto, o sea, hay una parte que habla de la vanidad. Sí. Y es algo que a mí se me quitó. Lo vanidoso. Ya no es vanidoso usted. Ya no. Ya no sos vanidoso. ¿Cómo le hizo? Soy perfecto. Ah. ¿No tendrá ascendencia argentina por algún lado? Un gen ahí de... No creo que sea de Reynosa. Yo creo que así por lo boludo. No más piensa en la suya. Claro. En su mujer. En su mujer. Sí, sí, sí. En su mujer. Claro. ¿En dónde meterla? No, así está bien. Está perfecto. Tener una casa. ¿A dónde llevarla? ¿A dónde llevarla? Vamos a una pausa y regresamos rápidamente.